El sector minero metalúrgico en México Contribuye con el 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional Ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial México es uno de los países más importantes a escala mundial En cuanto a riqueza minera se refiere Tanto por la cantidad y calidad de especies minerales Como por su abundancia minera Y por la diversidad de tipología de depósitos minerales Descritas a lo largo del territorio Los principales minerales que se producen en México son El oro, plata, plomo, cobre, zinc y fierro Según datos recopilados por la investigadora del Instituto de Geografía La Cámara Minera de México, Camimex Reportó que del total de proyectos de exploración El 30% es de empresas mexicanas Mientras que el 70% está en manos de capitales extranjeros Mayoritariamente canadienses A pesar de que México es un país rico en minerales, en petróleo y gas Existen millones de mexicanos en situación de pobreza Y la única razón es de que los gobiernos anteriores los dejaron en el abandono A través de la corrupción Les abrieron las puertas a empresas extranjeras Para explotar los recursos de la nación Beneficiando a unos cuantos Donde los ricos se hacían más ricos Y los pobres cada día más pobres Los gobiernos anteriores han otorgado 31 concesiones para explorar yacimientos de litio En cinco estados de la República Mexicana Principalmente a mineras canadienses e inglesas Pero también de Estados Unidos, Australia, España Y una que otra mexicana Por esta razón hoy Las empresas extranjeras tienen la mirada puesta en México No solamente para la explotación de minerales Sino del petróleo y la energía eléctrica El presidente de México está haciendo Todo lo posible para ayudar A los más necesitados del pueblo Y con la reforma eléctrica Que presentó el presidente a la Cámara de Diputados Se pretendía obtener Mejores tarifas de energía eléctrica A beneficio de la nación Pero los políticos de la oposición Bloquearon esta gran reforma eléctrica Con el fin de beneficiar A las empresas extranjeras Traicionando de gran manera al pueblo Que puso su confianza en ellos Ante esta situación de traición El presidente de México Inmediatamente presenta la nueva ley Para nacionalizar el litio Un metal clave en los componentes tecnológicos de hoy en día Sus usos van Desde baterías de celulares Paneles solares Hasta aviones Automóviles Aerogeneradores Y medicinas En Baja de Guachi, Sonora Se está construyendo la mina de litio Más grande del mundo Y están en exploración Otras minas de Baja California San Luis Potosí Y en el estado de Zacatecas Datos de la economía comercial Muestran que a principios del mes de febrero del año 2020 La tonelada de carbonato de litio Cotizaba en los mercados internacionales En 10.800 dólares Mientras que ahora Lo hacen aproximadamente 70.000 dólares Por arriba del millón de pesos Un aumento A gran escala México Tiene reservas comprobadas Cerca de 1.7 millones de toneladas El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Tomó la decisión De nacionalizar el litio En México Y así evitar a toda costa La inversión privada En la minería De litio mexicano Y buscar asesorarse Con Bolivia País Que ha optado Por mantener La inversión extranjera Lejos El presidente de la república Dijo sentirse muy contento Por la aprobación De la ley minera En la cámara De diputados Estoy muy contento Con lo de litio Es que no dicen nada Pero ellos saben muy bien Lo que significa el litio Es un mineral Muy estratégico En nuestros días Fue lo que dijo El presidente Fueron 298 votos a favor Y 197 abstenciones Con las que la cámara aprobó Por mayoría simple La iniciativa de reforma A la ley minera La cual versa Sobre la nacionalización del litio Este oro blanco Que es visto como un metal fundamental Para las energías a futuro Y que su tonelaje en especie Oscila entre los 70 Y 75 mil dólares Al tipo de cambio Durante la conferencia matutina De esta mañana El presidente de México Finalizó Recordando la importancia De esta reforma A la ley minera Al ser puntual Sobre la relevancia Que tiene para el pueblo De México Ahora veamos Como anunció El presidente de México Este hecho histórico Que sin duda alguna Beneficiará Al pueblo de México Como sucedió ayer Estoy muy contento Con lo de litio Es que No dicen nada Pero ellos saben Muy bien Lo que significa El litio Es Un mineral Estratégico Y que Que sí Va a requerir Porque estuve Este Leyendo Comentarios De que Para qué Vamos a tener El litio Si nos va a faltar La tecnología Sí Pero ahí Vamos a ir Desarrollando La tecnología O se adquiere Pero el litio Es nuestro Es un poco Lo que sucedió Cuando la expropiación Petrolera Nos condenaron Las empresas Extranjeras Diciendo De que No íbamos a poder Sacar adelante La industria petrolera Que los íbamos A ir a buscar Porque no íbamos A tener La tecnología Y los trabajadores Petroleros Los técnicos Petroleros Mexicanos Sacaron adelante A Pemex Y hoy En el Senado Este Se va a ver También Lo de la ley De litio Porque ya pasó La Cámara De diputados Y fíjense Qué claro Todo Cuando se va A decidir De que litio Sea de la nación Se salen No 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 Sí Son Tres hojas La ley Son tres hojas Cómo no las van A buscar O sea Si a mí me importa No Pero Aceptando Sin conceder si tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros. Me consta... ¡Suscríbete al canal!